Para todas las personas que se conectan con las redes sociales de Periódico de Meta, bienvenidos a Periódico de Meta. En este día especial tenemos al doctor Julio Fierro Morales, él es el director del Servicio Geológico Nacional, a quien le damos la bienvenida a Periódico de Meta. Doctor, bienvenido a Periódico de Meta. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia del Periódico de Meta, aquí un paisano, Julio Fierro Morales, geólogo, es del Servicio Geológico Colombiano. Ah, ¿usted es originario de Periódico de Meta? Sí, yo soy de Villavicencio. Ah, bueno, qué bueno saber que paisanos ocupan cargos importantes en el plano nacional. Muchas gracias, doctor Fierro, nuevamente. Entonces, pues, justamente el tema que nos interesa tratar con usted no le es absolutamente ajeno. Justamente este viernes estamos conmemorando los 50 años de la famosa tragedia de Cedera Blanca, el doctor, y nos dicen que el Servicio Geológico Nacional va a hacer una actividad especial para conmemorarla y como para ver de qué manera hemos aprendido esa actividad tan espantosa que dejó más de 600 muertos, pero que también tiene un número indeterminado de fallecidos, doctor, ¿de qué se trata esta actividad inicialmente? Como usted lo dice, este 28 de junio se conmemoran 50 años de la peor tragedia vial del país. Entre 300 y 500 muertos suele ser la cifra más, digamos, más reconocida, pero pues hay incertidumbres al respecto. Y si bien hay ciertos acuerdos en qué fue lo que sucedió, de lo que hay muy poca información es por qué sucedió. Y 50 años después nosotros comenzamos a aportar unos granitos de arena. Ya se han puesto otros en trabajos de grado, en algunos testimonios brindados tanto por pobladores de la región como por profesionales muy vinculados a Villavicencio como el ingeniero Pedro Castellanos, que era el ingeniero del Distrito de Carreteras y luego del Ministerio de Transporte durante mucho tiempo. A partir de esa información efectivamente se tiene como cierta historia ya para contar, pero reitero, las causas en cambio no se han esclarecido y nosotros en este momento estamos generando una información geoscientífica, geología, geomorfología, geoquímica, geofísica, para saber un poco más de este entramado complejo de causas, de factores que llevaron a ese deslizamiento y no es solamente por estudiar de manera forense un deslizamiento que ocurrió hace 50 años, sino proyectarnos y además plantearle a las personas de Villavicencio y en general de los municipios de Piedemonte que los aspectos geoscientíficos nos impactan todo el tiempo. Quizás si hubiésemos aprendido de Quebrada Blanca nos habríamos evitado los tres meses de catástrofe económica en 2019 cuando falló el kilómetro 58. Quizás también habríamos podido evitar ciertos problemas que aquejan nuestros acueductos cuando tenemos fuentes que discurren también por entre la cordillera, que es el caso de Villavicencio, el caso de Acacías, el caso de buena parte de los municipios de Piedemonte, Metense y del Piedemonte de Llanero en general. Entonces, esto de las geosciencias no es en absoluto extraño para quienes vivimos o hemos vivido en una región compleja, bellísima también y la belleza en parte tiene que ver con todas estas formas y con el hecho de que la cordillera se esté levantando, pero también, por otro lado, pues genera todas estas problemáticas de estabilidad del terreno. Lo que también llama la atención es que ahora el Servicio Geológico Nacional está buscando aprender de esas tragedias. Recientemente veíamos cómo ustedes destacaban una serie de documentación acerca de qué se aprendió de la tragedia del país. ¿Ahorita podemos decir que también estamos aprendiendo ahora qué ocurrió y cómo reaccionar frente a tragedias como las que nos ocupa de 1974 en la Vía Llana? Sí, señor. Yo creo que además de unirnos a conmemoraciones y plantear pues la tristeza que debe embargar esos recuerdos negativos de estos eventos, una entidad de ciencia y tecnología tiene que generar información para que las entidades pertinentes tomen decisiones. Entonces, efectivamente, actualizamos y compilamos la información que tenemos de amenaza volcánica en el PAES. Ahora estamos generando una información geoscientífica que esperamos tener consolidada en diciembre y pues también sentarnos con los actores, particularmente los actores viales del país, tanto públicos como privados, para decirles qué encontramos de nuevo, cuál es toda esta información que estamos nosotros en este momento generando a qué lleva también para tomar decisiones. Porque si bien somos una entidad de ciencia y tecnología, pues esta ciencia se genera con dinero de los contribuyentes y tiene que servir para tomar decisiones. Ese es el planteamiento de esta administración en este gobierno nacional. Una ciencia que se hace para que sirva, no para publicar, si hay publicaciones, maravilloso, bienvenidas sean, sino para que se tomen decisiones que eviten pérdidas, pérdidas económicas, pérdidas en vidas humanas, pues que por supuesto es lo más importante. Doctor Fierro, uno de los mitos o de las preguntas que se tiene actualmente en la vial llana es que los actuales, los actuales problemas que hay de estabilidad en un importante día del país se dé a la construcción de túneles. Si bien es mi, digamos, improbable, o mejor poco científico decir o hablar acerca de eso, ¿es probable o es científicamente viable que una vial se desestabilice por la construcción de este tipo de elementos como los túneles, los de los puentes? No, yo creo que los túneles tienen problemáticas ambientales, los túneles atraen agua, como sabemos, y lo hemos vivido todos los villavicenses, porque cuando pasábamos por los túneles de Quebrada Blanca, antes de que les hicieran revestimientos, siempre estaba lloviendo por dentro del túnel. Es decir, para alguien de Villavicencio que transite o haya transitado con frecuencia la carretera Bogotá-Villavicencio, esto de que los túneles son atractores del sistema de agua subterránea es una realidad que ha palpado, que ha visto en sus parabrisas de los carros, etc. Así que sí hay un efecto ambiental de los túneles porque reconfiguran todo el flujo de las aguas subterráneas. Los puentes pueden constituirse en represas, como estoy hablando con mis paisanos, entonces los puentes viejos de la Quebrada La Negra, los puentes viejos de la Quebrada Argentina, esos puentes, el valle terminó llenándose de sedimentos y los puentes terminaron en algún momento, o el río Pín, terminan volviéndose como una especie de represa. Pero es cuando hay mucha, mucha oferta de sedimentos, de grava, de arena, de bloques rocosos que bajan por estos ríos, cosa que tampoco es extraña para nosotros en el pie de Montellanero. Unos ríos que están sobrecargados. Pero que eso genere problemas de estabilidad, no, más bien son afectados por problemas de estabilidad. Tenemos puentes que fallaron el año pasado con los problemas de julio 17-18 de 2023, los puentes de Naranjal que fallaron increíblemente diseñados sin que tuvieran la capacidad que los flujos de escombros pasaran por debajo de ellos. Y digo increíblemente, porque justamente lo que tiene la carretera Bogotá-Villavicencio son lecciones cotidianas, son lecciones casi diarias de por qué debemos no aplicar recetas extranjeras ni recetas de otros lugares del país, sino que la vía Bogotá-Villavicencio, el pie de Montellanero, particularmente entre Granada y Cumaral, son absolutamente particulares. Entonces, el levantamiento de la cordillera oriental en ese sector es muy rápido y eso es lo que conlleva la sismicidad, eso se relaciona con el hecho que lleva mucho, eso se relaciona con que las pendientes sean larguísimas, por eso nuestras cordilleras también son tan bellas, eso se relaciona con que las rocas estén muy fracturadas. Así que lo que tenemos es un cóctel, una mezcla de condiciones geológicas, geomorfológicas, geotécnicas, hidrogeológicas, que llevan a que haya inestabilidad. Nuestras cordilleras son inestables, pero ¿cómo respondemos con conocimiento a ese reto que nos impone la naturaleza? Nosotros tenemos que seguir haciendo los túneles viales, tenemos que seguir haciendo los puentes, pero hacerlos de una manera que sea adecuada y que responda a la complejidad. Así que lo que nosotros al final queremos es, ojalá, que tengamos unos resultados lo suficientemente robustos para decirle a los actores viales, en los corredores viales y también en acueductos, en obras de infraestructura que intervengan las laderas del pie de Monte Llanero y la cordillera adyacente, es necesario saber un mínimo de todas estas condiciones geoscientíficas. Así que ese es como al final nuestro propósito, es que esta conmemoración por fin comience a tener un sentido hacia el futuro, porque nos quedamos llorando todos estos muertos, que además en Colombia se vuelve desafortunadamente ese ejercicio también, ¿no? Armeros, Algarmo, Coa, hace un año en la catástrofe de Naranjal, no fueron solamente los dos puentes, hubo más de 30 personas que murieron en la vereda Naranjal, así que debemos ya dejar ese conteo fúnebre, ese conteo triste, y nosotros pensamos desde el Servicio Eológico Colombiano y desde las geosciencias que podemos aportar en ello. Doctor Fierro, también se ha hablado durante mucho tiempo acerca de la cordillera más joven que tiene el país, que justamente atraviesa la vía albiana, y que pues esta cordillera joven, por ser tan joven, es casi que entretenida imposible poder dominarla y controlar la inestabilidad que hay en ella. ¿Qué desierto hay en ella? ¿Es posible, como dice usted, seguir construyendo las vías que necesita la región? Bueno, las vías, ahorita estamos pensando en tener una obra que está en el primer tramo de la vía albiana, ¿es posible pensar en esos macroproyectos con esa inestabilidad de la montaña que sienten en esa hora? Sí, es posible, nos toca. Nosotros no podemos trasladar Villavicencio de donde está, es decir, es una ciudad que tiene también una historia compleja, una historia sísmica, un sismo que la destruyó en 1917, que tiene una historia compleja de inundaciones, particularmente por el Guatiquía, pero también por el Ocoa, también por quebradas más torrenciales como la que era argentina, como el Caño Grande. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a esas consideraciones, pero una adaptación adecuada parte del conocimiento. Necesitamos conocer mejor cuando vamos a intervenir. Los estudios geológicos que se hacen para los túneles, los geomorfológicos, no pueden ser un estudio como el que se hace aquí en la sabana de Bogotá, que es una zona que si bien es montañosa, a los alrededores de la sabana, son mucho más estables porque aquí ya el levantamiento prácticamente cesó. Allá no, allá no, el levantamiento no ha cesado. Entonces, nos toca pensar en que las estructuras tienen que aguantar sismos, en eso se ha avanzado en el país, pero también nos toca pensar que las estructuras deben considerar no solamente el talud, el corte que se hizo vecino a la carretera, sino que tiene que considerar toda la cuenca, porque es la cuenca la que recoge todo el material que luego pasa por debajo de los puentes. Porque muchas veces lo que tenemos es que no se hace una consideración de la ladera completa, sino solamente la zona de corte, y eso lleva a que haya inestabilidades que involucran absolutamente todo el corte, unas fallas generales de la ladera. Entonces, aquí hay que adaptarnos a unas condiciones muy particulares, mucho más complejas que en casi cualquier otra región del país. No significa que sea la única zona compleja. Si usted va de Mocoa a Pasto, usted también va a encontrar una complejidad muy grande, pero en aras de esa casuística, es decir, nosotros tenemos un caso particular en todos los corredores que bajan por el Meta, que bajan desde la zona central de la Corriera hacia el Meta. Todo ese pie de monte es absolutamente complejo. Significa que no tenemos que hacer las cosas, no. Significa que tenemos que saber cada vez más cómo hacerlas, y hemos perdido mucho tiempo. Yo estoy casi seguro, y desafortunadamente esas son las hipótesis que poco se pueden comprobar, que si hubiésemos hecho estudios robustos de lo que pasó en Quebrada Blanca hace 50 años, nos habríamos evitado la catástrofe económica de 2019 del kilómetro 58. Si usted observa en Google Earth, por ejemplo, los dos casos son idénticos en términos de la configuración geológica, la configuración geomorfológica, y muy probablemente también lo sean en la configuración de las aguas subterráneas que estamos investigando qué tanto tiene que ver con estos procesos de inestabilidad. Entonces, nosotros tenemos que, es como un imperativo, reitero que para los del pie de Monte Llanero las condiciones geológicas son supremamente importantes. Yo trabajé en el proyecto de acueducto de Quebrada La Onda, que es la captación más lejana que tenemos a la ciudad de Villavicencio, y que tiene también una gran cantidad de recurrencias de daños. No vamos a poder evitar que esas dinámicas naturales interactúen con las obras civiles, pero tenemos que conocer cada vez más esas interacciones. Y termino esta parte comentando que hay algo que acabamos de aprender casi que todos los colombianos, y es que en 2023 la temporada niño fue absolutamente particular, porque fue la más caliente en muchos años, de hecho se rompieron récords en buena parte del territorio nacional de temperatura, pero no fue un niño seco, siguió lloviendo y siguió lloviendo y siguió lloviendo, y ahora entra la temporada niña, y entonces voy a expresarle de manera coloquial, como que las laderas, las montañas no tienen descanso de la entrada de agua. Así que estamos aprendiendo también que cambio climático significan cosas que no habíamos vislumbrado de una manera suficiente, y nos tenemos que adaptar también al cambio climático. Así que definitivamente pues también es como en el pie de Montellanero las geosciencias son absolutamente fundamentales, y decir que para un villavicense ver bajar un río rosado rojo es normal, pues resulta que eso no es normal casi que en ningún lugar del mundo, que los ríos sean rojos y los de Villavicencio vemos ese guatiquía bajar rojo, pero bajar rojo también por una relación con todos estos temas de inestabilidad, con todos estos temas de la fragilidad que tienen las laderas en la parte alta de Santa Teresa, Monfort, para arriba. Entonces, miren cómo es de cotidiano el hecho de enfrentarnos nosotros con temas que tienen que ver con las geosciencias en Villavicencio, y en general en el pie de Montellanero. Dios mío, en el pie de Montellanero. Director, pero también entonces esta es una advertencia, si no estamos aprendiendo hoy a manejar el tema geológico de la vía al llano, es posible que en un futuro nos vuelva a pasar cuentas de cobras con muertes encima, y tragedias similares a las que hemos estado lamentando durante tantos años. Sí, ojalá cuando celebremos los 75 años de Quebrada Blanca, hayamos tomado nota que todas esas vidas que se han perdido en ese corredor vial por cosas que habrían podido evitarse, sean también como un revulsivo, sean también como un recordatorio permanente de que no tenemos que conmemorar por conmemorar, sino que tenemos que conmemorar y aprender de ese sacrificio humano y económico que se ha tenido que pasar en Villavicencio a lo largo de tantos años para que le pongamos seriedad a la generación de conocimiento científico para el diseño, para la construcción de obras lineales en general, de las obras que tocan las montañas en nuestro territorio. Por supuesto, director, le agradezco mucho, y además que esta tragedia siempre se cumple en un aniversario, siempre el aniversario de la tragedia coincide con el aniversario del Departamento del Meta, entonces este próximo lunes estamos cumpliendo 64 años, aquí en el Departamento del Meta son dos eventos que infortunadamente coinciden, por eso es que a futuro no queremos que esto vuelva a repetirse en Navidad. Director, lo voy a comprometer con la audiencia del Periódico del Meta, a ver si de pronto más adelante podemos tener una charla abarcando otros temas, usted me dice que también tuvo que ver con el tema de la que dice en Villavicencio que tanto nos hace sufrir, sería muy importante para nosotros tenerlo nuevamente para otra próxima ocasión y pronto ojalá. Bueno, claro que sí, además de verdad que ser de Villavicencio, pues aún no le deja ahí unas huellas, unas huellas que tienen que ver con que mi recuerdo más viejo y lo estaba reflexionando en estos días, es justamente ver las fotos del Puente de Quebrada Blanca después de ese 28 de junio de 1974, que mis recuerdos viejos también tienen que ver con que unas piedritas marcaban mejor la golosa en los andenes que otras y que el río Guatiquía es un río que para mí ha marcado en buena parte de mi vida porque siempre he estado cerca del Guatiquía o porque tomo agua todos los días de él, porque los bogotanos aquí, yo también me considero bogotano, llevo mucho tiempo acá, los bogotanos tomamos agua de ese río Guatiquía y los villavicenses también lo hacemos, es decir, el río ha alimentado mi vida y eso también tiene que ver con conocimientos o científicos, eso también tiene que ver con una complejidad de la zona que a pesar de esa complejidad le está dando agua a 10 millones de habitantes, así que ustedes pueden contar con el servicio eológico y con este director que es su paisano para cuando consideren conveniente y no lo digo de manera demagógica, sino con todo el conocimiento y el cariño por una tierra en donde todavía tengo buena parte de mi familia cercana. Bueno, director, le agradecemos mucho estos minutos con periódicos del Meta, a través de entrevistas CDM, seamos comprometidos ahí para una próxima oportunidad, ojalá muy cercana, poder ampliar estos testimonios desde el punto de vista científico que no se nos digan, además porque personas de la tierrita ocupando grandes cargos en el nivel nacional y no se queda también de orgullo. Este es el doctor Julio Fierro Morales, el director del Servicio Geológico Colombiano, le agradecemos nuevamente mucho por estar con periódicos del Meta, director. Muchas gracias, nos vemos el viernes 28, 3 de la tarde, en el auditorio de la Cámara de Comercio para que hablemos de Quebrada Blanca. Por supuesto que sí, y además este día también sale una edición especial, la edición impresa de periódicos del Meta, de presentar con este y otros temas de aniversario, obviamente hablando también de la tarjeta de Quebrada Blanca y aprendiendo del pasado, y es que mejor que es con el Servicio Geológico Nacional. Una muy feliz tarde, director, para usted y para todos los seguidores de Periódicos del Meta, muy amable. A usted, gracias. A usted, gracias. A usted, gracias.